¿Qué es la reflexión de la Pacto por México? La reforma electoral para revisar todo el consignamiento del INE, de los órganos locales, etc. Y lo de los gobiernos de coalición, que en su momento también se discutía si segunda vuelta o no, finalmente quedó como ya sabemos. Pero fíjense, el Pacto por México fue resultado más bien de expresión de voluntades políticas, de la convicción de que eran necesarias reformas profundas y que un solo partido no las iba a poder sacar por sí solo, sino que incluso algunas de ellas eran tan profundas, tan fuertes, tan poderosas, que debían tener el consenso suficiente de las principales fuerzas políticas para oponerse a poderes fácticos que estaban teniendo un mayor control sobre el Estado mexicano. Telecomunicaciones, por ejemplo, el tema de educación para poner por lo menos dos de los grandes asuntos. El otro, seguimos todavía peleando contra él, el de los... Bueno, no, el de la energética lo dejo con un lado porque eso ya fue el disenso y fue con lo que se rompió el Pacto por México. No, el del crimen organizado, porque la necesidad de la rectoría total del Estado mexicano sobre la totalidad del territorio, pues ahí sigue estando cuestionada. En eso no hemos lamentablemente tenido gran avance. Entonces, lo quiero subrayar y expresar así de esta forma porque mucho de lo que queremos construir o de lo que creo que debemos construir en el futuro inmediato como resultado de las elecciones del 2018 va a tener mucho que ver con voluntades políticas, con determinaciones, con la búsqueda de acuerdos. El Pacto por México expresó con enorme trascendencia que eran posibles grandes acuerdos, pero al mismo tiempo también demostró la cortedad misma de su funcionamiento, de sus alcances, porque yo creo que a lo que regresamos fue al ejercicio unipersonal del poder y no a la búsqueda de los grandes acuerdos. Yo coincido con estas reflexiones en este sentido que ha manifestado aquí Federico Dori. En este marco, respecto a lo que preguntaba Carlos, que vamos a saludarlo aquí, yo creo que, a ver, yo era de los convencidísimos, entonces era presidente del PRD, de que debíamos ir a un INE completo, total, y que por lo tanto desapareciéramos los institutos locales, porque era convicción nuestra que el desarrollo de la vida democrática del país estaba truncando en los estados de la República por el secuestro que de los órganos electorales estaban haciendo una parte muy importante de los gobernadores de todos los colores. Unos más, otros menos, otros los dejaban con un poco más de libertad o en libertad plena, pero bueno, la idea era que basáramos en eso. Finalmente se quedó en esta situación intermedia, como lo refería Carlos, y en donde al final de cuentas la posibilidad de, cuando hubiera problemas en algunos órganos locales, electorales, los pudiera traer la autoridad central, el Consejo General del INE. Allí yo digo que le faltó la determinación al INE, en algunos casos, el Consejo General, de ejercer esa facultad de atracción y decir, a ver, ahí está poniéndose en riesgo el proceso electoral local, lo atraigo, y que el órgano local sea cuadriubante, no sustituirlo, sino cuadriubante, pero yo tengo la decisión última, el caso Coahuila, que se ha referido aquí. Tuvimos otros casos antes de eso, en el caso de Chiapas, si no recuerdo mal, en una elección local también, ahí en donde hasta se insubordinaron los consejeros locales. Entonces, ya, yo creo que va a ser muy difícil, es mi lectura, mi percepción, que vayamos a avanzar hacia un INE total, como se llegó a plantear en su momento. Pero lo que sí debiéramos provocar es que la autoridad nacional ejerza verdaderamente cuando ante denuncias claras, situaciones que evidencian la puesta en riesgo en los procesos locales, ejerzan esa capacidad de atracción. No estaría en la idea de decir, regresemos, lo discutimos mucho, recuerdo en un curso, en uno de estos encuentros allá, creo que fue esa vez cuando me sacaron ahí a gritos de la Facultad de Derecho, nos sacaron, bueno, tú me acompañaste, a ti no te sacaron, tú fuiste solidario conmigo y te lo dije en su momento, muy, muy, que me acompañó hasta las afueras del circuito universitario, pero discutíamos justamente este asunto, si no era invasión de autonomías locales, el que entráramos a nombrar eso, y pues la verdad, mi condición era que no, sigo pensando que así como quedó ese híbrido, está medio imperfecto, pero ahorita no veo otra más que en todo caso exigirle, por las formas que sea, al INE que no coadyuve a la puesta en riesgo de procesos locales electorales. Y lo ideal sería, en relación con lo que plantea el doctor Eduardo Castellanos, lo ideal sería que tuviéramos una serie de consideraciones, previsiones hipotéticas sobre cuándo debiera establecerse un gobierno de coalición para formar mayorías, o sea, una reforma constitucional. Coincido en que no hay condiciones hoy, políticas, para que esto suceda. Sería mandar las decisiones para las calendas griegas y no creo que debemos correr ese riesgo. Lo posible, dentro de las dificultades que tenemos, es reglamentar lo que ya existe como posibilidad para hacerlo más exigible. Es decir, coincido y el planteamiento nuestro es que debe haber un cambio de régimen, que sí debe haber una redistribución institucional entre las facultades del Ejecutivo y del Legislativo avanzada hacia una suerte de semipresidencialismo, le llamarían unos semiparlamentarismo, le llamarían otros, pero que hagan posible que cosas que incluso hoy están como aspectos normados en la ley, en la Constitución, por ejemplo, en revisiones de las cuentas públicas. Ya ni me acuerdo, y hasta perdí la memoria, cuantos años que ya no se revisa la cuenta pública, y dice que hay que revisarla. Y luego cuando se revisaba y se encontraban deficiencias, no había consecuencias. Entonces, claro, hoy tenemos otros órganos, como la Auditoría Superior de la Federación, que tiene una mayor injerencia en una serie de cosas todavía, con esta ausencia de los dientes suficientes para actuar contra ilegalidades. Pero como esas hay muchas otras que están establecidas y no hay consecuencias cuando no se cumplen. Pero aún así debiéramos entrar a buscar que no quedara como una potestad del Presidente de la República, que es decir, te invito, partidos, a ti, a que conformemos gobierno de coalición. Y avanzamos, hacemos acuerdos, y luego, qué bien, hay una suerte de cambio de régimen. Y luego, pero mañana pasado ya no me gustó, entonces, Presidente, no sabes qué, se acabó. Y entonces se acabó el sueño. Yo creo que en este terreno, o en este tipo de terreno, no debiéramos entrar a un escenario de incertidumbres, porque entonces sí podríamos poner en riesgo muchas cosas en la vida institucional y política del país. Entonces, sabiendo que no hay modelos perfectos, no vamos a tener una legislación perfecta jamás. Los regímenes parlamentarios, como hacíamos mucha gala, casi siempre referíamos al español, por ejemplo, veamos cómo están ahorita desde hace ya casi un año. U otros, dice, los presidenciales funcionan mejor. Y la copia del norteamericano, y tuvimos el problema aquel cuando lo de las elecciones en las que finalmente salió reconocido Bush, que tuvo que ir hasta a una decisión de la Corte, lo que no había sucedido. Es decir, no hay modelos perfectos, y más bien en función de los momentos histórico-concretos de cada país, es como hay que ir modulando. Así hemos ido avanzando, por cierto, en la configuración de este entramado electoral complejo de candado sobre candado, etcétera, pero así se fue construyendo, en función de correlaciones de fuerzas y en función de momentos histórico-concretos de la vida del país. Y ya para terminar, sí, tiene razón Jesús Cervantes, yo no diría sobre todo percepción ciudadana, o puede serlo lo de la legitimidad o no, pero la percepción ciudadana se funda en hechos de la vida real. Entonces, y estos hechos de la vida real son los que te llevan a decir, está teniendo la legitimidad porque está apegado a la legalidad esencial, un proceso electoral o la actuación de uno de los protagonistas de los procesos electorales, sí o no, y ahí es en donde se va, dando esa percepción ciudadana en lo demás, yo coincido, si no se llega, creo que aquí estamos coincidiendo esencialmente, si no se llega con la legitimidad suficiente reconocida, a estas alturas de la vida del país, por lo que es ya también una sociedad civil mucho más exigente, mucho más vigilante, mucho más reclamante, difícilmente, es más, no sé si pueda llegar a tomar posesión alguien ahora en una circunstancia así, mucho menos decir que tendrá espacio para la legitimidad en el ejercicio de su responsabilidad. Muchas gracias.